El tema de la renovación, que hay mucha gente que últimamente ha estado consultando esto, la ley no amplía sobre la renovación de los contratos. Entonces, eso queda librado al azar, a la decisión del propietario de las inmobiliarias en cuanto al aumento. Se dispara totalmente, pero sí para lo que es durante el contrato, que tiene que ser de 3 años, los aumentos anuales, ahí sí va a haber una variación acorde al índice de inflación. ¿De cuántos son los aumentos que ustedes están advirtiendo se renuevan los contratos? Para darte un ejemplo, sin ir más lejos, antes de venir para acá, estaba hablando con una persona, con inquilinos, que cumplen el año ahora y estaban pagando 13.800 y le querían llevar ese porcentaje, ese aumento, a 31.000 y pico de pesos. Ahí, cuando entramos a calcular, no se condice con lo que está variado por nación. O sea, hay 10.000 pesos de más que le están cobrando. Vemos muchas casas en venta en la ciudad de Santa Rosa. Desde la Cámara de Inmobiliarias nos dicen que nunca hubo tanta cantidad de oferta de departamentos de casas en la ciudad de Santa Rosa. Y eso significa que hay casas que no están en alquiler, es decir, que las deciden retirar del mercado inmobiliario. Esto viene pasando desde que la ley entró en vigencia. O sea, ya lo habíamos advertido en su momento que iba a pasar esto porque es una forma también del mercado inmobiliario de apretar al gobierno para que sabemos que la ley todavía está en tratativa, que no ha habido ningún tipo de modificación aún. Entonces, nada, es seguir metiendo presión, seguir jugando con la necesidad de las familias y con el bolsillo de las familias también. Pero bueno, alquileres si bien hay y muchas veces... Lo que pasa también es que muchos de los propietarios han sacado esas viviendas en alquiler del mercado inmobiliario y se están alquilando de forma particular. Pero en venta, o sea, sí, la ponen a la venta, pero hoy por hoy al precio del dólar como está hoy, es imposible también que la puedan comprar. Entonces no les va a quedar otra que en algún momento terminar pasando a la situación anterior que es alquilarla. Te pregunto por viviendas que se alquilan en muy mal estado. Semanas atrás tuvimos la posibilidad de recorrer la vivienda que le están alquilando a madres con hijos a cargo, a madres solteras. ¿Advierten, tienen denuncias ustedes de viviendas que se están alquilando en pésimas condiciones? Sí, pero esto desde siempre, desde inicios de la organización que se viene manifestando este tipo de cuestiones. Pero bueno, repito, es el Estado quien tiene que controlar esto. Gracias. Gracias.